Esta maquinaria que estáis viendo en este momento es un sistema automatizado de ensamble para los diferentes rieles telescópicos de extensión total. El personal humano que está justamente al lado lo que hace es suministrar las diferentes partes para que el proceso automáticamente la máquina lo lleve a cabo. En este momento estamos viendo los diferentes componentes de los rieles. Se va añadiendo en los diferentes dispositivos que contiene esta maquinaria y automáticamente se va produciendo todo el proceso de ensamble hasta terminar con un producto final absolutamente terminado. Espero sinceramente que el poder chequear este tipo de maquinaria ubicada en China nos pueda dar la idea del excelente grado de calidad que a través de este rieles telescópicos. Gracias.